como se nos comentaba. Bien, hemos platicado con la dirigencia estatal del partido con el ministro directivo estatal sobre un dictamen que, perdón, sobre una iniciativa que fue presentada en el pasado mes de noviembre que hoy se dictamina en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y que fue presentada como se los digo en el mes de noviembre por el diputado del partido nuevo alianza Fermín Trujillo en la cual se busca modificar el requisito de sesionar que establece la necesidad de que estén dos terceras partes de los diputados siendo Sonora el único estado en la República Mexicana en donde prevalece este criterio. El día de hoy a las 12 del día, a las 3 de la tarde, perdón, la Comisión de Gobernación estará sesionando y estará revisando el dictamen de esta iniciativa que fue presentada como se los digo en el mes de noviembre y me quiero permitir a nombre de la fracción parlamentaria comentar con ustedes que el PAN apoyará esta propuesta del partido Nueva Alianza para privilegiar el debate de las ideas frente a la ciudadanía y que sean las propuestas, los argumentos y el convencimiento lo que construya los acuerdos en el Congreso. Debemos comentar que hemos estado reflexionando sobre este ejercicio de madurez política que nos obliga a buscar la construcción de consensos sin obstrucciones, sin impedimentos, que hoy demanda un ejercicio parlamentario moderno y eficaz. Hemos considerado dentro de la fracción parlamentaria que cada vez es más importante en la democracia la construcción de los consensos, el establecimiento de fuentes que privilegien las coincidencias, sobre todo ciudadanas. En la fracción parlamentaria y como parte de las directrices que nos marca el Comité Directivo Estatal, hemos establecido un principio de oponernos en aquellas iniciativas, consideraciones o exhortos que dañen, deterioren el nivel de vida de los ciudadanos honorenses o perjudiquen la vida cotidiana o el fortalecimiento de las capacidades de desarrollo del ser humano y que podamos apoyar a aquellas que vengan a fortalecer cualquiera de los aspectos aquí considerados. Debo comentarles que dentro de esta iniciativa de manera adicional el Partido Acción Nacional conjuntamente con los miembros de la Comisión de Gobernación presentará una propuesta de dictamen que modifique los periodos ordinarios del Congreso del Estado y que los homologue a los periodos ordinarios del Congreso de la Unión. Es decir, que tengamos la posibilidad de sesionar del 1 de septiembre al 15 de diciembre en el caso del primer periodo ordinario de sesiones y del 1 de febrero al 30 de abril para el segundo periodo ordinario. El homologar estos periodos nos permitirá tener una mejor coordinación con los temas que se resuelven en el Congreso en el Congreso de la Unión en primer lugar y particularmente con los que tienen impacto en los estados como es el programa específicamente de Sonora. Esto nos va a permitir gracias al ejercicio que se realizó por la presidencia de la Comisión Permanente en el pasado periodo extraordinario que podamos trasladar a otros municipios como se hizo recientemente acercando las actividades de los diputados a los ciudadanos y a las distintas regiones de Sonora. Como ustedes recordarán en el periodo de la permanente que presidió mi colega el diputado Luis Serrato tuvimos la oportunidad de que por primera vez el periodo extraordinario no fuera considerado como un periodo de receso o de descanso sino fue considerado como un periodo que tuvo la posibilidad de salir a diferentes regiones del estado y con esta iniciativa estaríamos privilegiando que durante las permanentes pudiésemos acercar precisamente el Congreso a la... el Grupo Palabra...